Samuel, capítulo 6 y el versículo 6, dice la palabra del Señor, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obetedón Geteo y estuvo el arca de Jehová en casa de Obetedón Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obetedón y toda su casa. Yo voy a orar al obrero, al lenso, si él por favor puede orar por mí en esta tarde y presentarme delante del Señor, inclinen su rostro, presentenme ahora delante del Señor. En primer lugar te quiero dar la gracia, por estar un día más, por mi ser dono, adorando y glorificando tu santo de los hermanos hermosos. Aquí estamos nosotros, el Espíritu Santo, Señor, con el control y dominio, en el nombre de Jesús. Señor, palabra, yo te quiero presentarme esta tarde a tu joven infierno, Señor, para que nos dices en esta hora de una forma especial, Señor eterno, mirando la necesidad de cada uno de los que vemos aquí, Padre. Y al pueblo, por favor, que seas tú el que nos hable, en el nombre de Jesús. Amén. Lo confirmamos con un fuerte amén. Amén. Tomen asiento en esta tarde. Miren, este pasaje que hemos leído, se encuentra David transportando el arca, el arca de Jehová. Y como hemos leído, dice que uno de los bueyes donde transportaban el arca, dice que tropieza, Uza, cuando ve que el buey tropieza, extiende su mano para que el arca no caiga al suelo. Dice la palabra del Señor, que este acto que hizo Uza le provoca la muerte inminente. Y David viendo esto, dice, ¿cómo voy a llevar el arca de Dios así a mi ciudadano? Dice, llévate el arca de Jehová a la casa de Obetedón. Y dice literal la Biblia, y bendijo Jehová a Obetedón y toda su casa en tres meses que el arca estuvo allí. Miren, para llegar a la conclusión de por qué el arca de Jehová se encuentra en casa de Obetedón, si el arca de Jehová no tenía que estar en casa de Obetedón, el arca de Jehová tenía que estar en el templo, en el lugar santísimo. Por qué está el arca en casa de Obetedón, miren, para llegar hasta el por qué está el arca en casa de Obetedón, vamos a tirar durante unos minutos un poco del hilo de la historia. Y empieza en el éxodo cuando el Señor habla con Moisés y le dice, mira Moisés, vas a hacer un gofre de madera de acacia, que las medidas serán dos codos y medio de largo, dos codos y medio de ancho y un codo y medio de alto. Dice, lo revestirás de oro por dentro y por fuera. Miren, yo cuando leí aquí, a mí me encantó porque parece ser como que el Señor hace un pequeño énfasis y dice, Moisés, en ese arca tiene que ir lo que representa mi presencia. Entonces, está bien Moisés que la adormes como quieras por fuera, pero antes de revestirla de oro por fuera, revístela de oro por dentro. Miren, en una ocasión el apóstol San Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, por lo tanto, el Espíritu Santo hace morada en vosotros. Es decir, que igual que en el arca donde iba la presencia, tenía que estar revestida de oro por dentro hacia afuera, si en este arca yo tengo que transportar la presencia del Señor, no le sirve simplemente al Señor con que esté este arca revestida de oro por fuera. El Señor quiere que esté revestida de oro por dentro hacia afuera. Y dice, todos conocen la historia, dice, Moisés, en cada esquina de la pata del arca pondrás anillos, dice, y por los anillos pasarás balas, también de madera revestida de oro. Estas balas serán para que los levitas consagrados puedan transportar el arca sin necesidad de tener que tocarla. Es decir, cogerán las balas, se las cargarán en los hombros y no habrá ninguna necesidad de tocar con su mano el arca. Y seguimos la historia, todos conocen la historia, la creación del arca. Le dice que ponga a todos los ángeles en la tapa mirando entre sí hacia el propiciatorio, pero si seguimos avanzando, cuando me encanta que el Señor le dice, mira, Moisés, ahora bien, ahora cogerás una vara de cada tribu de Israel, doce varas, y a la vara de Levi le pondrás el nombre de Arón, y la pondrás delante del tabernáculo donde está mi presencia. Moisés hace de esta manera y dice que coge una vara de cada tribu de Israel, doce varas el total, y a la vara de Levi le pone el nombre de Arón y la pone delante del tabernáculo. Miren bien, cuando llegan al otro día, dice literal la Biblia, la vara de Arón había rebeldecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendros. Miren, fuera del tabernáculo, la vara de Arón era un simple punto de apoyo, era un simple simbolismo de patriarcado, no significaba nada más, pero dice la palabra, que cuando la ponen delante del tabernáculo que representa la presencia, la vara rebeldece, arroja renuevos y hecha flores. Miren, déjenme que les diga con mucho amor y mucho cariño, yo no conozco otra manera de arrojar de nuevo, ni de arrojar flores, ni de producir almendros. La única manera que conozco para esto es presentándome delante de la presencia del Señor. Seguimos la historia para ir rápido. Más adelante, sucede algo que a mí me encanta, porque dice, es una conversación que el Señor tiene con Moisés, que me la recordó Dios hace ya unos cuantos días por una historia que me pasó con un hijo mío. Dice la Biblia que Dios hablaba a Moisés cara a cara como un compañero le puede hablar a otro. Qué bonito, qué bueno cuando Dios le habla a su hijo cara a cara, como si de un compañero se tratara. Y le dice, mira, Moisés, yo mandaré delante de ti un ángel, y echaré de fuera de ti al Eteo, al Fereceo, al Jebeo y al Jabuseo. Dice, pero yo no iré. Dice, yo no iré porque sois un pueblo duro de servir. Y vaya que os consuma por el camino. Y mire, déjenme usar mis palabras. Moisés le dice algo así como, Señor, está bien que me digas a quién me envías. Está bien que me digas el camino. Está bien que me digas que he hallado gracia delante de tus ojos. Señor, está bien que me digas que me llamas por mi nombre. Incluso está bien que me digas que me das la victoria delante de los enemigos. Pero le dices, pero si tu presencia no debe venir, no nos saques de mí. No me sirve con que me digas el lugar, no me sirve ni siquiera con que me digas que me estás dando la victoria delante de los enemigos. Lo que necesitamos es que tu presencia venga con nosotros. Miren, ¿saben lo que me pasó hace unos días? Yo llegué del culto y yo tengo un hijo de cinco años. Cuando llegué del culto, le digo a un hijo mío, mira, Miguel Ángel, besa la habitación y trame el cargador del móvil. El cargador de niño me dice literal, papá, me da miedo. ¿Saben por qué? Porque habíamos llegado del culto, en el comedor había luz, pero en el pasillo ni en las habitaciones había en ese momento luz. Y él me dice, me da miedo. Y yo le digo que no pasa nada, que yo estoy aquí. Besa la habitación y trame el cargador. ¿Saben lo que pasa cuando pasan unos minutos y yo veo que el niño no vuelve? Me asomo al pasillo y me veo al niño así parado. ¿Saben lo que pasaba? Que el niño ocurría dos cosas. Por obediencia no quería retroceder sin traer el cargador, pero el miedo le impedía avanzar hasta la habitación para coger el cargador. Y yo le digo, ¿qué pasa? Que te da miedo, ¿no? De verdad. Y cojo el niño de la mano y empiezo a andar hasta la habitación. Y cuando voy por la habitación me dice el Señor, has visto, aunque no has encendido la luz, el niño ha pasado como si nada porque iba agarrado de tu mano. No le servía con que le dijeras que no pasaba nada. El niño necesitaba pasar agarrándose de tu mano. Mire, nos trae un mensaje a la vida. No le teman a los fracasos. No le teman a la noche. No le teman a la oscuridad. Hay una mano extendida desde el cielo. ¡Odorre a ser hermano de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a la mamí y a papá. ¡Gloria! ¡Gloria para Dios! Y sabes, seguimos avanzando en la historia. Dices la palabra del Señor, que aquella generación no logra entrar en la tierra prometida, la siguiente sí, y aquella generación ha entrado a la tierra prometida, ya no están los ancianos, ya no están los patriarcas, y la nueva generación que queda en la tierra prometida aparta del arco, y empiezan a hacer caso omiso a aquellos textos donde decían, mira, mira de cumplir los mandamientos y estatutos que te mando hoy, que cuando vivas en casas que hayas edificado, cuando haya aumentado tu plata y tu oro, y cuando haya aumentado todo tu ganado, no te olvides de Jehová tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto, tierra de servidumbre, parece ser que aquella generación ha hecho caso omiso a esta profecía, y también han hecho caso omiso a aquel texto donde decían, mirad de no mezclaros con el resto de la nación, porque ciertamente el día que os mezcléis con ellos, os servirán por tropiezos, y Jehová nunca más os apartará de vuestro camino, pero aquella generación ha hecho caso omiso a aquellas palabras del profeta Josué, a aquellas profecías del profeta, el pueblo ha hecho caso omiso, y claro que ha pasado, el pueblo ha empezado a entrar en una especie de declive, el pueblo ha empezado a entrar en tal declive, que ya no le supone una amenaza para los filisteos, el pueblo que antes era una amenaza para los filisteos, ahora no es ninguna amenaza para los filisteos, y dice la Biblia, que el pueblo sale a la batalla, y saben lo que pasa en medio de la batalla, el pueblo ve que está siendo derrotado por los filisteos, entonces ellos trazan un plan, y creen que tienen la solución, y dicen ya está, no pasa nada, ya sabemos que es lo que está sucediendo, nos hemos dejado el arca, no pasa absolutamente nada, volvamos, cogemos el arca, volvemos con el arca, y venceremos, pero es que saben algo, aquel pueblo no sabía que Dios no podía ser burlado, ni podían utilizar a Dios a su antojo, no podían utilizar a Dios como un amuleto de la suerte para sus propios beneficios, claro, Dios estaba dispuesto a bendecirlos, pero también Dios le reclamaba unas ciertas responsabilidades, en una ocasión se presenta el señor ante una mujer samaritana, y le dice, dame agua, y ella le dice, hombre, como siendo tú judío y yo samaritana, me pides agua de beber, y él le dice, ay, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías, y él te daría un agua que salta para vida eterna, y ella le dice, acaso eres mayor tú que nuestro padre Jacob, se están dando cuenta, cuando ella tenía que dar, era samaritana, pero cuando tenía que recibir, se ponía en el linaje judío, nuestro padre Jacob, samaritano para dar, pero judío para recibir, quería los beneficios, pero ninguna responsabilidad, en una ocasión, se presenta el señor en un estanque, y hay un paralítico, que lleva 40 años impedido, y le dice el señor, quieres ser sano, y le dice, mira, llevo 40 años en este lugar impedido, intentando recibir mi milagro, pero cuando viene el ángel, y remueve las aguas, siempre hay alguien que se adelanta más que yo, y recibe el milagro, y yo nunca recibo ese milagro, y le dice el señor, quieres ser sano, y yo dije, padre mío, que te está diciendo que llevas 40 años impedido, que pregunta es esta la que le estás haciendo, lo que no le estaba entendiendo, era aquel paralítico, el señor le estaba diciendo, te puede beneficiar de mi omnipotencia, te puede beneficiar de la sanidad, pero en el momento que te dé la sanidad, ya no podrás vivir de la limonda, ya no podrás vivir de la caridad de los demás, tendrás que buscarte el pan por tus propios medios, si quiero, te doy la sanidad, pero que sepas que si te doy la sanidad, tendrás que buscarte el pan por tus propios medios, por eso a veces el señor viene hablando en mi vida, y me dice, ángel, quieres que bendiga tu casa, y le digo, vaya pregunta señor, quieres que yo sea el rey de tu casa, y le digo, vaya pregunta, quieres que bendiga tu iglesia, quieres que bendiga todas las áreas de tu vida, y le digo, vaya pregunta señor, pues claro, y él me tiene que decir que no lo estás entendiendo, que te puedo bendecir en todas las áreas de tu vida, en todas estas áreas que medites, pero que tú vas a tener la responsabilidad, que ya no puedes hablar como hablabas, ya no puedes caminar como caminabas, ya no puedes pensar como pensabas, ya no puedes comportarte como te comportabas, claro, queremos los beneficios de Dios, nos agarramos a las promesas de Dios, deseamos los beneficios de Dios, pero no nos olvidamos de nuestras responsabilidades, responsabilidad de siervos, ¿saben por qué? Porque el que comienza sirviendo acaba muy bien, si yo les pudiera poner un ejemplo, hay una historia, cuando Ruth la Moabita viene a Belén con su suegra, dice la Biblia que ella contrae matrimonio con voz, aquí empieza una historia hermanos, Ruth y voz engendran a un hijo, un hijo llamado Obed, ¿saben lo que significa Obed? Obed significa siervo adorador, aquí vemos el comienzo de una historia, con un siervo adorando, pero literal dice la Biblia, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, y David se convertiría en un rey adorador, ay que bueno, lo que empezó con un siervo adorando, terminó con un adorador reinando, que podremos adorar por un tiempo en esta tierra, que podremos, se podrá cumplir en nosotros, lo que le dijo el Señor, en este mundo pasaréis a aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, ¿saben lo que dice Timoteo? Timoteo dice, si morimos por él, también viviremos por él, y si sufrimos, reinaremos con él, es decir, que los que hoy adoran aquí, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos pasa, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de que lamentablemente las ropas negras también llegan a nuestra casa, si a pesar de todo esto, él es capaz de levantar tu mano, y levantar un altar de adoración al Señor, déjame que te dé este mensaje, hoy adoras sirviendo, pero mañana adorarás reinando, con él, por toda una eternidad. ¡Dale un aplauso al Señor! Voy muy rápido, y de la palabra del Señor, que aquel día los filisteos capturan el altar, y vuelven, y está el profeta Elí, el sacerdote Elí, perdónenme, y le dan dos mensajes, el primero que le dan es, tus dos hijos son infinites, han muerto en la guerra, miren, aunque la Biblia decía que los hijos de Elí no conocían a Jehová, a su padre le dolería, ¿no?, el mensaje que le dieron, por muy criminales que fueran los hijos de Elí, a Elí le dolería la noticia que le dieron, ¿no?, tus dos hijos han muerto en la guerra, pero le dan una segunda noticia, le dicen, el arca del pacto, el arca de la alianza, ha sido capturada por los filisteos, y no es capaz de soportar esta noticia, dice la Biblia, cae para atrás, y muere inminentemente, fue capaz de soportar la noticia de que sus dos hijos se habían muerto, no fue capaz de soportar la noticia de que la presencia del Señor se había ido, y miren, aquí yo le di algo de alas a mi imaginación, déjenme que se lo explique en 30 segundos, y hubieron dos cosas, yo dije, si Elí cayó para atrás, sería porque estaba en una silla sin ningún respaldo, y dije, era bastante normal, tiene tan poco testimonio Elí, tiene tan poco testimonio que no tiene ninguna clase de respaldo, la segunda que yo dije, qué pena Elí, en qué mala silla te sentaste a descansar, te sentaste a descansar en una silla sin ninguna clase de respaldo, y me habló el Señor y me dijo, ten mucho cuidado en qué silla te sientas, no todas las sillas tienen el respaldo de Dios, si tú no crees en esta tarde, da un aplauso al Señor. Y miren, quiero ir muy rápido, dice la palabra del Señor, que los filisteos ponen el arca de Jehová en su templo con su dios Dagón, al día siguiente su dios Dagón aparece sin piernas, sin brazos, perdónen la expresión, sin cabeza, en el suelo, sobre todas las tierras de los filisteos viene una plaga que malmeten toda su siembra, y sobre los príncipes de aquella ciudad viene una clase de enfermedades, y saben, ellos comprenden y saben que es por haber capturado el arca, entonces deciden devolver el arca, pero miren de qué manera devuelven el arca, dice, ponen carro nuevo arrastrado por Bois, y devuelven el arca israelí. Todos conocen la historia, cuando Israel ve el arca llegar, se alegran, al lado del arca hay un cofre, un cofre con figuras de oro, representando el animal que, que ha echado a perder toda su cosecha, y representando las enfermedades que habían venido sobre los príncipes, ellos se ven atraídos por estas figuras sin ver el contenido que tenían, porque aunque venían envueltas en oro, y aunque venían hechas de oro, se ven tan atraídas por las figuras de oro, que no se están dando cuenta que el contenido de estas figuras era muerte, aquel día muere muchísima gente, pero miren, llevan el arca a casa de Abinadab, todos conocen la historia en Israel, más adelante Israel pide un rey, viene Saúl, después de Saúl viene David, y dice la palabra del Señor, que David es el que se acuerda, que tienen el arca del Señor olvidada, y dice, el arca del Señor, lleva 20 años en el olvido, vayamos a buscarla, dice que van a casa de Abinadab, cogen el arca y atención, dice, y ponen el arca sobre carro nuevo arrastrado por buey, y yo dije, que no David, que no, que no es la manera, que no te acuerdas que el Señor dijo que el arca tenía que ser transportado a hombros, que creéis que este comportamiento de transportar la presencia del Señor en carro nuevo arrastrado por buey, es un comportamiento inventado por los filisteos, que no podéis pretender llevar la presencia del Señor, teniendo el mismo comportamiento que los filisteos de ahí fuera, es imposible aportar de esta manera el arca de Dios, y dice la palabra, uno de los vuestros piezas, Uza extiende la mano, y en el momento, muere en el acto, miren, a mí esto me descolocó, porque saben ustedes quién era Uza, Uza era el hijo de Abinadab, es decir, 20 años el arca en casa de su padre, y no había aprendido que no se podía tocar con la mano, 20 años el arca en casa de su padre, y él todavía no había aprendido que el arca no se podía tocar con la mano, entonces yo dije, Abinadab, qué clase de cosas le has enseñado a tu hijo, en cuanto a la presencia del Señor, Abinadab, tú eres el rey y el sacerdote de tu casa, qué cosas le has enseñado a tu hijo, en cuanto a la presencia del Señor, ¿saben algo? Miren, yo no puedo presumir de muchas cosas, no puedo presumir de tener mucho dinero, porque no lo tengo, no puedo presumir de saber muchas cosas, porque no las sé, no puedo presumir de muchas cosas, porque no puedo, porque no están a mi alcance, pero hay una cosa de las que sí presumo, miren, yo tengo dos hijos, tengo un hijo de cuatro años, y tengo otro hijo de cinco años, y ¿saben ustedes a lo que ellos juegan en casa? Ellos en casa juegan a celebrar un culto, uno hace de pastor, el otro hace del coro, el otro se pone a predicar, y el otro se pone a cantar, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué es lo que están viviendo en su casa? Están viviendo en su casa, una casa de santidad, ¿saben algo? Dijo una vez un teólogo llamado John Wesley, lo que una generación tolera, la próxima generación la abraza, y yo lo creo, porque aquella generación estaba abrazando lo que la anterior generación había tolerado cuando levantaron un becerro de oro, entonces claro, ahora se estaban mezclando con el resto de la nación, y yo dije, ¡ay padre! Lo que una generación tolera, la próxima la abraza, tenemos que administrar nuestra casa, conforme a la santidad de Dios, ¡santidad de Dios! ¡Santidad de Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y claro? ¡Bien! David cuando ve que un Samuel le dice, nada, no me la llevo, es imposible llevarme el arca, a mi ciudad, llevando a casa de, de ese que vive a las afueras, de Obetedón, como si fuera alguna clase de castigo, a ese que vive a las afueras, yo soy el rey, ordeno que la pongan en su casa, ¿por qué? Porque habían visto en un dios de vida, habían empezado a ver muerte, en un dios de luz, habían visto tinieblas, en un dios de, de alegría, estaban viendo amargura, y cuando llevan el arca a casa de Obetedón, ¡ay padre! Obetedón abre la puerta, dice que pase el arca, dice la bebida literal, en tres meses, Jehová bendijo a Obetedón, y toda su casa, ¿cuál fue la clave del éxito? Que fue la clave del éxito, para que en tres meses, ocurriera en casa de Obetedón, lo que no ocurrió en 20 años, en casa de Obetedón, que el arca era diferente, no, el arca era el mismo, yo llegué a la conclusión, de que Obetedón, cuando le abre la puerta, a la presencia, no simplemente le abre la puerta, sino que le da el gobierno, y la totalidad de la casa, es decir, Jehová y Cabinadón, le abre la puerta, que la presencia pase, pero el gobierno, y la totalidad de la casa no, y claro, a Dios no le vale, con que simplemente, le abras la puerta, y le des el 25% de la casa, ni que le des un 50%, ni un 75%, aunque el porcentaje sea muy alto, cuando le abro la puerta, a la presencia, el Señor reclama, el 100% de la casa, el 100% de la casa, el 100% de la casa, no hay más, hay que dar a Dios, el gobierno de la casa, de acuerdo, miren, voy a acabar ya, porque me gustaría contarles, una historia, que tengo muy en el corazón, he dicho que lo que empezó sirviendo, acabó reinando, porque yo creo que el Dios siempre se va más, tenemos un Dios que multiplica, nunca divide, tenemos un Dios que va más, nunca menos, miren, pastor, yo, nací en una casa, en una casa, yo he crecido, y la verdad, no he crecido, en una casa, donde ya hemos ido toda la vida al corto, mi padre, cuando yo tenía unos 11 años, mi madre enfermó, hermanos, perdonen, lo digo, digo el nombre de la enfermedad, mi madre enfermó de leucemia en las años, claro, cuando mi madre enferma, yo miro a mi padre, y mi padre decía, yo, es verdad que no voy al corto, yo, es verdad que no soy cristiano, pero no hago nada malo, y era verdad, no hacía nada malo, era un hombre, hermanos, créanselo, exitoso, un hombre con éxito, aparentemente con éxito, la vida era un hombre empresario, un hombre que la vida económicamente siempre la había sonreído, donde siempre había ido bastante bien, y claro, él decía, yo no hago nada malo, yo simplemente tengo mis negocios, todos legales, no hago nada fuera de lo normal, y claro, soy un hombre de éxito, yo, es verdad que no voy al corto, pero yo soy un hombre de éxito, un hombre que la vida me ha sonreído, pero hermanos, es este hombre que tanto la vida le había sonreído, claro, él llamaba a sonreír a la vida, al poder adquisitivo, y a que sus empresas cada vez fueran facturando más dinero, pero ahora mi madre, enferma de esta enfermedad, cuatro años, hermanos, y saben lo que sucede, en cuatro años mi padre se gasta toda su fortuna y todo su capital en intentar reparar este mal de mi madre, y saben ustedes, y a los cuatro años cuando mi padre se queda sin nada, nosotros hemos recorrido muchísimas partes de Cataluña, muchísimas partes, muchos hospitales, con mi madre intentando, nos decían, este médico es el mejor para esta clase de enfermedad, el otro médico es el mejor para esto, y hermanos, créanselo, lo habíamos movido todo, mi padre movió a cielo y tierra, pero cuatro años se quedó sin nada, y mi madre se guía con la misma enfermedad, y uno de los días le dice un doctor a mi padre, mira, llévense a su mujer a su casa, porque nosotros no podemos hacer más nada para ella, usted, lo único que puede hacer aquí usted es seguir pagando la instancia de su mujer aquí, pero no podemos hacer más nada, llévensela a su casa, y una cosa, délele todos los caprichos que ella pida, no le digan nada de lo que ella pida, todo lo que ella pida, dénselo, llévensela a su casa, ya no se puede hacer más nada, hermanos, cuando se llevan a mi madre a mi casa, desde por la mañana hasta por la noche, mi casa llena de gente, mi casa llena de gente, y yo sabía por qué había allí tanta gente siempre, y claro, yo entre medio de todo, yo era un niño con 11 o 12 años, que me enteraba de todo, aunque era un niño, me enteraba de todo, y un día decidí irme a un culto, sin ningún entendimiento, me voy a un culto, hermanos, y siento tal paz y tal tranquilidad en Dios, que lo único que deseaba, es que al otro día llegara la hora del culto, y claro, llegó el día que yo me ponía, con un niño en un banco de por ahí atrás, y de pastor en aquel momento, San Lorenzo estaba el tío Manolo, de la Quimeta, y él estaba allí, y predicaba la palabra, y cuando yo llegaba a mi casa, hermanos, me esperaba que se fueran mis hermanos, que se fueran mis tíos, que se fueran mis abuelos, y me ponía con una silla, delante, perdón la expresión, de la cama de mi madre, y sin ningún entendimiento, cogía una Biblia que me regalaba, y la ponía en la silla, yo no leía la Biblia, porque, no tenía ningún entendimiento, pero lo que hacía, que delante de aquella silla, la usaba con un púlpito, abría la Biblia, y me ponía a repetir, todas las palabras, que el predicador había dicho, aquella tarde en el culto, todo lo que el pastor decía, aquella tarde en el culto, se lo repetía por la noche a mis padres, y ¿saben lo que sucedió? me acordaré toda la vida, que después de muchos días, con aquellas prédicas a mis padres, dice, un domingo, yo siempre le dije, madre, vente al culto, que hoy la mamá se encuentra mejor, y él me decía, no, claro, él no quería saber nada del culto, pero un domingo, me acordaré toda la vida, un domingo, digo, papá, la mamá se encuentra bien, acompáñame al culto, hombre, que me tengo que ir siempre en el autobús, llévame en el coche, hombre, y me dice, venga, va, dice, con una condición, hoy te llevo al culto, pero nunca más, me pida hacer que vuelva a ir al culto, ¿saben lo que pasó aquel día? aquel día, mi madre estaba tan débil, hermanos, literal, no se puede ni sentar con las hermanas, se la tiene que sentar mi padre al lado, y ¿saben lo que pasa? que aquí en la estrada estaba nuestro hermano Ismael, que Dios lo bendiga, no conocía de nada a mi madre, no sabía nada de lo que sucedía, y él lanza una palabra, y dice, mira, si hay alguien con una clase de enfermedad, no le voy a decir que salga aquí al frente, pero que se ponga su mano donde tenga su enfermedad, dice, y ahora vamos a hacer una oración, y vamos a pedir por sanidad, todo el mundo se empezó a poner las manos donde tenía sus dolencias y sus males, y ¿saben lo que sucedió aquella tarde? hermanos, lo que en cuatro años no ocurrió con todo el dinero, lo hizo Dios en diez minutos, en diez minutos, hizo Dios, lo que mi padre no consiguió en cuatro años con todo el dinero, y ahora ustedes me dirán, ¿cuál fue la mayor de las victorias? ¿que te hayan levantado de cantidad? no, ¿cuál fue tu mayor victoria? que te hayas, que hayas contraído matrimonio con una preciosa mujer, que hayas tenido dos preciosos hijos, no, esa no es la mayor de las victorias, la mayor de las victorias, es poder haber predicado en mi casa, y haber hecho que toda mi casa, sirva al Señor, y miren, como les iba diciendo, el Dios siempre se va más, y yo sabía, que el Dios siempre se iba más, y yo sabía, que el Dios siempre se multiplicaba y se sumaba, lo que nunca me imaginaba, es que lo que empezó en aquella silla, hoy ya fuera por un púlpito, no me imaginaba que lo que empezó en una silla, hoy ya fuera por un púlpito, no me imaginaba tanto, no me imaginaba que Dios me daría tanto, y hoy tengo un mensaje para ustedes, ilusiónense, sueñen, desde aquel día, siempre he tenido muchos sueños en Dios, siempre he tenido muchas promesas y muchos sueños, ¿saben lo que ha sucedido? Desde los 12 años, que a veces, el demonio ha venido hablando a mi mente, y ha venido diciendo, los sueños que tú tienes en Dios, son sueños frustrados, sueños que nunca se van a cumplir, lo que ha ocurrido, es que mi mente y mi corazón, hermano, se los han creído a veces, pero lo único que he descubierto, con el paso de los años, es que el cristiano, que se mantiene en su lugar, los sueños en Dios se cumplen, lo que empezó en aquella silla, lo que empezó con un sueño, hoy se ha cumplido, hoy vengo a decirte, los sueños en Dios se cumplen, las promesas en Dios se cumplen, yo no sé lo que habrás soñado, pero tengo que decirte, los sueños de Dios se cumplen, Estas son las cuatro palabras que tenía, muchas gracias al pastor, a los obreros, y a toda la iglesia, por darme el honor de haberles predicado la palabra, que el Señor les bendiga.